En otras palabras, ¿crece el equipo de la oposición o se descaran más desde la oposición para convertirse en zancadillas para ustedes, para el presidente en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Efectivamente, vamos a afrontar esta virulencia desde las instancias, tú lo has visto, lo que es el INAI, lo que es el propio INE, las consejeras que todavía quedaron como favores en el anterior modelo, pues van a seguir con esta actitud. Los ministros ahí sí están, hay un pacto ahí de que su bolsillo es sagrado y de que todo lo que salga de la transformación va a ser anulado. Entonces ahí tenemos nosotros que realmente yo espero convencer a mi grupo parlamentario de que saquemos adelante la acusación en contra de los ministros porque tenemos los números en la Cámara de Diputados para enderezar la acusación. Ya donde nos podría parar los conservadores es en el Senado, pero es la condena, es decir, no tendríamos los números, podríamos decir ellos deben separarse, ¿no? Y ver si alguno en el camino reflexionó y los que se hayan endurecido, esos deben separarse de su cargo y que quede la votación claramente como los conservadores. Esa minoría evitó la sanción a los ministros y sobre todo la reindicación del orden constitucional, porque es muy importante eso, Vicente. Ellos siempre hablan que la ley es dura y es la ley, pero la ley es su palabra, el verdadero orden constitucional que es por el que luchamos está durmiendo, está negado para el pueblo de México. Eso es lo que nosotros realmente estamos, los que estamos del lado de la Constitución es el movimiento de la transformación. Oye, diputado, ¿has hablado con más colegas tuyos? Porque tengo entendido que hay un grupo como de ocho que son los que se reúnen para presentar esta denuncia y esta solicitud de juicio político contra ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es Enchílame Otra, ¿no? ¿Has hablado con algunos de tus compañeros, por lo menos de la coalición Juntos Haremos Historia PT Verde Morena? ¿O qué llamado harías desde estas trincheras? Hay un número importante que nos definimos como los jacobinos dentro del grupo parlamentario, son mucho más amplios de números, prácticamente la mitad. Y tenemos, con el PT ni se diga, con los compañeros, con Reginaldo, ahorita con Oroña no porque anda en su tema, pero hay una muy buena, este, hay, se saluda este tema del juicio. No es un asunto que se desestime, no es menor, y yo sobre todo ubicar a algunos que sienten que es algo demasiado radical, pues decirles, no es lo radical, es un tema que la Constitución, es como no ejercer los recursos que nos da la propia Constitución para restablecer el equilibrio de poderes. Aquí está alterado el equilibrio de poderes, el único poder opaco es el que está conduciendo al país y eso no lo podemos permitir. No permitieron que hubiera reforma eléctrica, que se instituyera la electricidad como un derecho humano, pero sí nos están pegue y pegue, que si Bartlett, que si la CFE, o sea, los temas de fondo los han bloqueado. La reforma electoral es tan friegue y pegue, que si las corcholatas están gastando mucho, cuando la reforma electoral precisamente se proponía acabar con este vínculo entre el poder económico y el poder político. Que el dinero deje de ser el factor, el gran factor para asumir cargos públicos era nuestra premisa y la parada. Plan B lo invalidan. Por eso es el plan C y el juicio político va de la mano con el plan C. Que vea al pueblo quiénes son los que están bloqueando la posibilidad de que se cristalice el imperio de la ley en nuestro país. Que sigan siendo los factores oscuros, el crimen y estos grupos conservadores que prácticamente tienen identidad, los que estén llevando al país a una situación crítica como la que estuvimos viviendo previo a la llegada del obradorismo.